Bueno, Lili, haciendo una masterclass de Zumba con dos objetivos, ¿no? Sí, un objetivo es poder colaborar con un alimento no perecedero que ha donado gentilmente la gente para el merendero Angelitos, que es, bueno, un fin como para poder colaborar con estos chicos ahora que viene la época dura del invierno, y aparte para recaudar fondos para el equipo de powerlifting que ya clasificó para el nacional, que en cuatro semanitas los chicos ya están compitiendo, y, bueno, poder ayudarlos un poco con todos los gastos que eso implica también. ¿Surgió la idea de colaborar a ese merendero? La verdad, no tenía contacto con ellos, no los conocía, y, bueno, pregunté en general a la mayoría de la gente que está siempre cerca mío si conocían algún merendero que realmente tuviera alguna necesidad de una mano, como todos, obviamente, pero, bueno, siempre lo hice con la gente de Carlos Paz, hay gente necesitada acá, que son vecinos nuestros, y, bueno, me dieron el contacto de este chico. Que son, en realidad, son cuatro merenderos, en los cuales él está a cargo. Así que, bueno, le donamos a él y él sabrá cómo distribuir todo lo que gentilmente la gente ha donado, que es bastante, gracias a Dios. 10 personas hay por ahora. ¿Cuánto? 10 personas. Más, más, le calcula más. Hay como 30 personas ya en la máster, así que bien, sí, sí, gracias a Dios. Que recién empieza, digamos. Sí, recién arranca, recién arranca, porque hay gente que se come tarde, domingo, hasta que se acomoda con la familia, y, bueno, están los stands de los chicos que es donde queremos recaudar fondos, que, bueno, se venden pizzas y, bueno, cosas ricas artesanales, hay manicure, hay peluquería también por 100 pesos, y, bueno, invitar a la misma gente que quiera venir colaborar, donar, bailar y pasar un lindo momento, mirá qué hermoso sol, para compartirlo. Bueno, ¿cuál es el proyecto que tienen con los chicos de Powerlifting? Y, bueno, mirá, nosotros fuimos a San Luis a clasificar para Nacional, y, gracias a Dios, todo el equipo clasificó, y, bueno, ahora el objetivo ese es ir al Nacional. Así que, por eso estamos haciendo esta máster de Zumba, y, aparte, para que colaboren con nosotros para poder viajar. ¿Es costoso? No, si bien que no es tan lejos de donde vamos, a Villa María, pero, sí, son 2.000 pesos que tenemos por cada competidor para entrar al torneo. ¿Cuántos llevan de acá? Y somos 6 competidores, sí. ¿Muchas expectativas, entonces? Sí, sí, obvio, todas las expectativas en el Nacional, obvio.